La primera función es la conducción del aire que nosotros inspiramos durante cada ciclo de respiración, recordemos el ciclo básico, inspiración, expiración, ya bueno, el primero, la primera función importante es la conducción del aire, la segunda es la filtración del aire, ese aire no va a llegar al 100% como está en el medio ambiente, ¿sí o no? Bueno, porque el medio ambiente, como ya sabemos, es un ambiente contaminado totalmente, entonces bajo esta suposición debemos saber que el aire que nosotros respiramos dentro de nuestro medio o el aire que pasa en el medio con los gases necesarios para el cuerpo va a ser totalmente diferente al aire que nosotros encontraremos en el medio ambiente y es totalmente contaminado y eso también es importante para funciones que veremos más adelante. Y por último la función más famosa que es el intercambio vacioso, ¿ok? Y en base a estas tres funciones principales se divide el sistema respiratorio histológicamente igualmente y así como fisiológicamente en dos porciones, una porción totalmente conductora que se va a encargar de hacer esas dos funciones que había mencionado, tanto la de conducción y filtración del aire y una porción totalmente respiratoria que va a ser el intercambio vacioso desde ya, ¿ok? Entonces identificamos estas porciones, estas porciones principalmente van a llegar desde la cavidad nasal, desde la zona de la nariz, va a bajar hacia una nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, estos bronquios se van a subdividir, igualmente los bronquiolos y por último tenemos al bronquilo terminal. A partir del bronquilo terminal, igualmente lo podemos ver acá, vemos acá como ha avanzado en la zona de la nariz, ha llegado a la zona de la nasofaringe, que es esa zona de acá, ha llegado a la zona de la tráquea, laringe, perdón, luego a la tráquea, por último los bronquios y estos se subdividieron en bronquiolos, ¿ok? Pero llega un momento en el cual los bronquiolos van a perder una capa importante de tejido, a partir de esa pérdida importante de tejido es donde vamos a considerar un bronquiolo, de un bronquiolo terminal a un bronquiolo respiratorio. Y como bien sabemos tienen los mismos nombres, bronquiolos, bronquiolos, pero ya veremos que son casi totalmente diferentes y se utilizan para diferentes funciones, ¿ok? Porque ya vimos cuál es, o sea, la división se da principalmente por aquellas dos funciones importantes, que son la conducción del aire y el intercambio gaseoso. Entonces, siguiendo con ello, tenemos otras porciones de la parte respiratoria, como son los bronquios alveolares, los sacos alveolares y por último los alveolos, donde veremos esta barrera, ¿no? Hemato alveolar, en el cual se verá el intercambio gaseoso. Ahora, si nosotros nos ubicamos embriológicamente, como bien sabemos, a partir de la tercera semana de la vida intrauterina, perdón, se da la famosa o el famoso disco trilaminar, ¿ok? Este disco trilaminar tiene tres capas, disculpen la letra, perdón, trilaminar, ¿ok? Ese disco trilaminar va a dar tres capas importantes, ¿ya? Tenemos al ectodermo, al endodermo, el ecto, al endo y al mesodermo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿De cuáles son tres capas va a derivar principalmente el sistema respiratorio? Ahora, en lo que vendría a ser la formación del endodermo, el endodermo va a formar lo que vendría a ser, o bien conocido, como el intestino primitivo. Y eso todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el intestino primitivo? Supongamos que acá se necesita el intestino primitivo, que está totalmente formado, que es una capa de endodermo. Dentro de ello, el intestino primitivo se divide en tres zonas, un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior, ¿ok? Ahora, del intestino anterior va a nacer una yema. Esa yema es la famosa yema respiratoria, que es más o menos tal que así. Y acá lo vemos, miren. Vemos acá el intestino primitivo de color rosado y acá vemos una yema o formación de yemas respiratorias. Esta yema va a comenzar a enlongarse. Y se forman dos conductos totalmente diferentes a partir de esta zona. A partir de ello, mira, vemos cómo esta yema se va ensanchando y van a formar las yemas tracheales. Estas yemas tracheales, a su vez, van a formar lo que vendría a ser la parte de los bronquios. Y vemos acá justamente, igualmente, cómo ya los dos orificios, ya que recordemos que al principio comenzó como una yema propia del intestino anterior, se va cerrando. Ok, y acá lo vemos totalmente cerrado, como si dos orificios fueran independientes cada uno de otro. ¿Ya? Y eso es debido a que anatónicamente, como ya sabemos, la trachea está muy cerca a lo que debe ser la zona del esófago. Y acá es lo que chequearemos más adelante. Que el esófago y la trachea están separados debido a que hubo una formación de un tabique. El tabique esofágico. ¿Ya? En el cual me divide ya el sistema respiratorio y lo que vendría a ser el sistema digestivo como tal. Y ese sistema respiratorio va a ir avanzando mucho más y van a formar las yemas bronquiales. Todo ello, ¿dónde sucede o cuándo sucede? A partir de la cuarta semana de gestación. Ok. En la cuarta semana de gestación, la llamada semana de la órgano génesis, se va a formar lo que vendría a ser las yemas bronquiales. Y a su vez me va a dar origen a lo que vendría a ser los pulmones y el futuro sistema respiratorio. Vemos cómo estas yemas bronquiales van avanzando. Esta trachea se va bifurcando y me darán las yemas bronquiales. Siguen expandiéndose más y todas estas yemas se invaden por un paréntesis. Este es el famoso paréntesis del pulmón. Y con ello se va a dar un pulmón primitivo, totalmente primitivo. ¿Por qué digo un pulmón totalmente primitivo? Esto es debido a que el bebé no llega a aspirar ese aire. Porque recordemos de que el aire, en qué momento el bebé va a comenzar a respirar como tal, como nosotros, los adultos. Te podría decir de una manera así. Es en la zona de cuando ya el bebé nace, totalmente. Cuando el bebé nace, o sea, la persona da luz, el bebé ya llega a nuestro medio. Ese bebé va a comenzar a aspirar este aire nuevo, ¿no? Ya que anteriormente ha estado con un líquido. ¿Se acuerdan del líquido apniótico? Ya bueno, todo ello ha estado respirando ese aire. Ese líquido apniótico, perdón. Ha estado aspirando a través del sistema digestivo y todo ello también el bebé lo ha estado detectando. Sin embargo, no llega a respirar el aire hasta que llega a nuestros medios, como tal, ¿no? Hasta que nace el bebé. Pero todo eso, o esta formación de pulmones, estamos recordando de que en un momento el bebé está respirando lo que vendría a ser líquido, o aspirando el líquido. A nuestro medio, o al momento que nada se va a aspirar, lo que vendría a ser ya aire como tal. ¿Por qué los pulmones no han cambiado hasta ahí? Esto es debido a una sustancia, y es importantísimo. Es la sustancia surfactante. Y ya lo verán más adelante, que muchas patologías van a derivar de ello, de la formación de la sustancia surfactante. Porque si no hay esa sustancia, posiblemente este desarrollo pulmonar no se podría seguir dando, y los pulmones colapsarían totalmente. Y darían muchas sintomatologías de los recién nacidos, o patologías de la infancia. Ahora, visto o viendo lo que vendría a ser ya la embriología del sistema respiratorio, seguiremos viendo la cavidad nasal, que es la primera zona del sistema respiratorio como tal, tanto anatómicamente e histológicamente. La cavidad nasal, como bien sabemos, es principalmente formada por puro hueso, hueso de qué hueso estamos hablando, de la zona del etmo y de eso y todo ello, ¿no? Esta cavidad nasal tendrá dos límites. Un límite anterior, tendría a ser este, y un límite totalmente posterior, tendría a ser este. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer con colores, para que chequeen de que toda esta cavidad nasal tendrá totalmente diferentes funciones, como tal. ¿Ok? A ver, vamos a poner un color. Bueno, este, perdón. Azul. Toda esta cavidad de acá, vemos, en esta zona principal, es la zona de entrada, ¿ya? Esa zona de entrada es también llamada narinas. Es la zona anterior, o límite anterior, de la cavidad nasal. En esta zona de narinas también veremos unos pelitos. Esos pelitos de los pelos de la nariz son llamados vibrisas. ¿Ok? Tenemos una cavidad inicial, que vendría a ser la entrada de la cavidad nasal, y lo vamos a encontrar en esta zona de acá. Encontraremos también, igualmente, otra cavidad de acá, en el techo de la cavidad nasal. ¿Ok? Que está más o menos, o abarca más o menos esta zona de acá. Vamos a seguir marcando. Bueno, todo ello, me va a dar una nueva zona de la cavidad nasal. Esa zona de la cavidad nasal será la zona olfativa. Porque recordemos también que, a través de nuestra nariz, podemos percibir aquellos olores, ¿no? Por ejemplo, cuando estás llegando a tu casa y sientes un olor demasiado rico, dices, eso me recuerda a tal día, o no sé, hace 50 años, cuando, hace 5 años, perdón, cuando mi mamá cocinaba cuando era niño. Ya, todo ello está muy conectado al sistema nervioso. Y es por ello que tenemos una zona especializada llamada la zona olfativa. Y toda esta zona como tal, que estoy resaltando ya, de color rojo, es otra zona de epitelio. Es una zona que es ya respiratoria como tal. ¿Ok? Y es lo que me va a preparar esta cavidad nasal. Igualmente, acá en la parte posterior, tenemos otra diferencia. Que vendría a ser las famosas coandas. ¿Ok? Entonces, una zona anterior, donde tenemos las narinas, una zona posterior, tenemos las coandas, me va a separar lo que vendría a ser la cavidad nasal. Tenemos tres zonas principales. Y lo voy a colocar acá, con el texto de Zoom. Tenemos acá, en la parte de azul, lo que vendría a ser la zona vestibular de la cavidad nasal. Donde encontraremos las famosas vibrisas. ¿Ok? Luego tenemos acá, en la zona de lo que vendría a ser de color amarillo, la zona olfatoria. Donde encontraremos las células como tal, o células nerviosas como tal. Más que todo, cómo conectan la cavidad nasal con el sistema nervioso. Y por último, en la zona de rojo, vamos a encontrar lo que vendría a ser la zona respiratoria. Que me agarra la famosa conducción del aire. ¿Ok? Y eso también lo veremos en la siguiente PPT. ¿Cómo es que se diferencian estas tres zonas de la cavidad nasal? Y como ya hemos visto, esta cavidad nasal es toda una envoltura de lo que vendría a ser parte de nuestros huesos. Y igualmente zonas de cartílagos, porque recordemos que en la zona de la cavidad nasal, esta está dividida a través de un cartílago. Un cartílago de tipo yalino, que es el tabique nasal. Que muchas veces este es, se podría decir, desviado. Y muchas veces se somete a tirugías por ello. Sigamos chequeando. Aquí encontramos las tres zonas principales en las que vendría a ser la cavidad nasal. Para ello voy a borrar esto. ¿Ok? Tenemos tres zonas principales en la cavidad nasal. Y acá está. La zona respiratoria como tal, que vimos que era la zona más amplia de toda la cavidad nasal. La zona vestibular y la zona olfatoria. Estos van a tener tres tipos de epitelios. ¿Ok? Ya hablamos histológicamente. La zona vestibular está cubierta por un epitelio de tipo poliestratificado plano no queratinizado. ¿Ya? ¿Por qué no queratinizado, Álvaro? ¿O por qué esa zona es diferente a lo que vendría a ser la zona de mi piel? Por ejemplo, acá tenemos la piel, ¿no? Tenemos que la piel se va insertando en esta zona. Sin embargo, esta zona es ampliamente caracterizada por la gran queratina que contiene este epitelio. Y esta zona ya no. ¿Por qué? Porque es una zona no tanto de fricción, sino más bien es una zona que ya está adaptada para todo ello. Y principalmente vamos a encontrar lo que vendría a ser las folículos pilosos. ¿Ya? Y esas son las famosas vibrisas. Los folículos pilosos eran las vibrisas que habíamos encontrado. ¿Y para qué sirven estas vibrisas? ¿O para qué sirven todos estos pelitos que nosotros tenemos en la nariz? Estos van a ser muy importantes debido a que hay moléculas muy grandes en nuestro propio aire que van a permitir o van a constituir esta barrera de filtración, ¿ok? Por ejemplo, imagínate que estás yendo por la avenida Bankai a eso de las 6 de la tarde cuando hay un tráfico enorme. Hay carros que son demasiado viejos. Tenemos a la 23, por ejemplo. No sé si conocen esos carros grandazos que son viejos. Ya bueno. Esos carros grandazos que son viejos, que son antiguos incluso, llegan a contaminar mucho más. Y a su vez, ese aire contaminado que sueltan propio de su motor, no va a formar moléculas muy grandes totalmente con este aire contaminado. Entonces, estas famosas vibrisas me van a ayudar de repente a que todo este aire contaminado no llegue al 100% a lo que tendrá a ser la zona del biólogo. ¿Ok? Todas estas partículas de carbono no lleguen a esta zona de aire. Y en cierto modo me ayudan y forman una barrera de filtración. Por ello, en la zona vestibular. Bueno, también tenemos la zona olfatoria. La zona olfatoria vimos que está en el techo de la cadera nasal. Y acá lo veamos igualmente. ¿Te acuerdas de este hueso de acá? La lámina cribosa, el hueso atmoides. Ya mira, lo estamos chequeando acá. Esto es debido acá a que acá en esta zona de acá va a reposar el bulbo olfatorio. ¿Ya? Bulbo olfatorio. Vemos acá el bulbo olfatorio, cómo reposa en esta lámina cribosa. Y a través de estas zonas de agujeros, se podría decir en este hueso, van a ingresar las fibras. Y se van a adentrar a este epitelio de acá. Y me formo un nuevo epitelio, que es el epitelio olfatorio. Y es por eso que lo vemos acá. En la mucosa vamos a encontrar células receptoras del olfato. Que es poca desarrollada en el hombre. Sin embargo, en la zona, por ejemplo, en algunos otros animales, como el perro, tiene mucho más desarrollada esa zona olfatoria. Y es mucho más grande en la cavidad nasal de ellos. Sin embargo, ya vimos en nuestra cavidad nasal que es poco desarrollada. O en una zona mucho de menor amplitud a otra, ¿no? Como vendría a ser la zona respiratoria. La zona respiratoria es una zona de mucosa que está cubierta por un epitelio. ¿Cuál es el epitelio respiratorio? Ya que muchas veces lo voy a mencionar en esa clase. La zona respiratoria está cubierta por un epitelio de tipo cilíndrico, pseudo-estratificado, ciliado. Que es también llamado el epitelio respiratorio. Y es lo que vamos a ver. Pero este epitelio va a estar completamente solo. Pero no, en este epitelio vamos a encontrar distintas glándulas. ¿Ok? Glándulas de mocos o de mocos. ¿Ya? Estas glándulas de mocos me van a ayudar a lo que vendría a ser la producción tan famosa de mocos como tal. Estos mocos igualmente van a formar como una barrera de filtración. Así como les había explicado con las fibrizas, ya de la misma manera va a funcionar el moco. Y no solamente para ello, sino también para dar una cierta... Se podría decir como un sistema de calefacción en nuestra cavidad nasal. Para que el aire inspirado sea mucho más caliente en la zona de nuestro cuerpo. Y no llegue con esas temperaturas bajas que a veces encontramos en el ambiente. ¿Ok? También importante recalcar que a pesar de que tenemos un epitelio con zonas de membrana basal. También abajo de este epitelio vamos a encontrar una lámina propia. En esta lámina propia... Porque ya les he mencionado que cada zona tiene un diferente tipo de epitelio. ¿Ok? Sin embargo, la lámina propia va a ser casi similar. La lámina propia... ¿De qué está formada la lámina propia? Principalmente tejido conjuntivo. ¿Ok? Tejido conjuntivo. Al igual que glándulas anexas a ello. Y también parte de lo que vendría a ser el sistema linfático. Presente a través de células. Como los polimorfos nucleares. O incluso células tasmáticas. Que ya son células presentadoras antígenas. ¿Ok? Igualmente veamos como que la cavidad nasal no es únicamente explorada bajo esas zonas. Sino también vamos a encontrar otros componentes más importantes. ¿Cómo son los cornetes nasales? Los cornetes nasales como tal van a ser huesos que están adentrados en nuestra cavidad nasal. Y acá los vemos, ¿no? Vemos acá cómo se forman los cornetes. ¿Ok? Recordemos que estos dos cornetes forman parte de un hueso. ¿Ya? Sin embargo, el cornete inferior ya es un hueso propio. ¿Ok? Un hueso propio como tal. Notamos acá el cornete inferior. Cornete superior. Y cornete inferior. Que son zonas de huesos. ¿Ok? ¿Y para qué sirven estos cornetes nasales? Para aumentar la superficie del contacto del aire inspirado. También para humedecerlo y calentar el aire. Que es como les había explicado igualmente. Van a calentar este aire, ¿no? Ya que no es el mismo el aire que vamos a inspirar. O que va a llegar de nuestro medio a lo que va a entrar en parte de nuestro sistema. Y ya para la fusión de difusión. ¿Ok? En cuanto a los senos nasales. Los senos nasales van a ser todos y dos componentes que están paralelos a lo que vendrá a ser la zona de híos. De la cavidad nasal. ¿Cómo son estos? Esos son los senos paranasales. ¿Ok? Ya que encontramos nuestros senos. Tenemos el seno frontal. Seno etimoidal. Seno, este... ¿Qué teimoidal? Bueno. La fosa nasal, igualmente. Y los senos estenoidales. ¿Ok? Esos senos nasales van a ser tapizados igualmente por el mismo tipo de mucosa que vamos a encontrar en la cavidad nasal. Sin embargo, no vamos a encontrar una mucosa de tipo alfatoria. Porque recordemos que la mucosa alfatoria va a estar dentro de la cavidad únicamente nasal. No está en los senos nasales. ¿Ok? Ahora, la nosofaringe, ya como tal, es una zona de la faringe. Como bien sabemos, la faringe ya forma parte de lo que vendrá a ser el sistema respiratorio en la zona más alta. A través de la cavidad nasal lo conecta. Pero no solamente ello. Recordemos que también la faringe, como tal, va a comunicar también la zona de la boca. O sea, parte del sistema digestivo. Entonces, ahí veremos que en todo ello, en esa zona de ahí vamos a encontrar vegetaciones adenuidales. Que se verá mucho más detenido en lo que vendrá a ser la zona de los niños. Igualmente, en esa zona de naso faringe, únicamente, vamos a encontrar epitelio de tipo respiratorio. Con lámina propia, abundante de tejido linfóide y algunos vasos sanguíneos. ¿Ok? Y eso es lo que veremos en una lámina histológica. Por ejemplo, eso es una lámina histológica de mascarilla fetal. Dentro de ello, vamos a mostrar acá el famoso tabique nasal. Y veamos cómo esto es un cartilador o de tipo y aline. ¿Ok? Eso es el tabique nasal. O sea, bajo este tabique nasal encontraremos, recordemos, un epitelio. Parte de nuestro epitelio, como bien hemos visto, la zona más abundante de epitelio, es el tipo de epitelio respiratorio. Y es lo que encontraremos acá, un epitelio de tipo respiratorio, cubriendo toda la zona del tabique nasal. Igualmente, acá vemos zona de hueso. Esa zona de hueso son los famosos cornetes. ¿Ok? No se les podría decir con exactitud cuál es el correte superior, el medio, el inferior, debido al corte. ¿Ok? Ya que puede variar. Depende de ahí. Pero esas zonas son los cornetes. E incluso esa zona de acá son los famosos meatos. No sé si se acuerdan los meatos. Que son aquellas cavidades que ya se están cubriendo a través de los cornetes. ¿Ok? Pero igualmente acá vemos los cornetes. Y vemos que están tapizados por un tipo de epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Epitelio respiratorio. ¿Ok? Epitelio respiratorio. Y si vemos en todas las zonas, va a ser un epitelio respiratorio como tal. En todas las zonas. Posiblemente podemos encontrar tejido alfatorio, perdón. Posiblemente. O tal vez no. Pero como ya hemos visto, es en la zona del techo de la cavidad nasal como tal. Y acá vemos el epitelio respiratorio tan famoso así. Que era un epitelio de tipo pseudoestratificado. ¿Por qué pseudoestratificado? Porque sus células van a nacer a partir de una lámina basal. Sin embargo, no se va a ver dónde va a terminar esto. Es por eso que lo vemos así. De esta manera. Parece que tuviera varios estratos. Sin embargo, no tiene todo ello. Como vemos acá. Vemos acá que nace una célula a partir de la membrana basal. Y esta va a terminar acá. Sin embargo, aquí vemos otra que nace la membrana basal, pero no llega a terminar. Eso es la característica del pseudoestratificado. Aparte de ello, vemos que está anexado a todo este tipo de epitelio unas manchas de color blanquecinas. Estas manchas de color blanquecinas son las células californas. Que son células llenas de mocos. ¿Ok? Y acá vemos los núcleos del famoso epitelio de tipo pseudoestratificado ciliado. ¿Ok? Y vemos los cilios. Cilios importantes para lo que vendría a ser la filtración. O tener esa barrera de filtración. Contra agentes extraños que vengan del aire inspirado. En primera instancia. Igualmente, acá vemos la parte olfatoria. Y vemos el epitelio de tipo olfatorio. En esta zona acá. Pero como bien les había explicado, el epitelio no viene completamente solo. Viene también con una lámina propia. Y en esta lámina propia, observamos que únicamente no hay basal. Sanguíneos como tal. Sino que también hay zonas de glándulas. ¿Ya? Lámina propia. Con formaciones de vasos sanguíneos. Glándulas. Y lo que vendría a ser. Algunos elementos del sistema linfático. O del sistema inmunitario como tal. Como son células polimorfonucleares. O células plasmáticas. Y acá vemos el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio está formado ¿por qué? Por glándulas de Bouma. Con ciertas secreciones. Que van a botar a su exterior. Esta es la zona de la cavidad nasal. Esta ya es la zona del hueso. ¿Te acuerdas que te había mencionado? La lámina criosa del etimoides. Como entran las filetas nerviosas. Y si llegamos acá en el techo. Encontraríamos a la zona del bulbo. Olfatorio. Donde salen todas estas fibras. De las neuronas. Bipolares ¿no? Que son las células. Este. Las células olfatorias como tal. Y vemos células de soporte. O sea. Encontramos tres tipos de células. Células basales. Células de soporte. Y las famosas células receptoras. Que son en realidad neuronas bipolares. Que son conocidas. Dentro del epitelio olfatorio. Y acá lo vemos en una lámina histológica ¿no? Aunque se ve un poquito. Por la misma tincia. Se ve así. Pero acá si chequeamos. Podemos ver algunas células ¿no? Como las células basales. O algunas neuronas bipolares como tal. Ahora pasemos a la zona de la laringe ya. Ya hemos hablado bastante de la cavidad nasal. Llegamos a la zona de la laringe. Como bien hemos explicado. La faringe. O toda esa zona de la faringe. Me comunica. Cierta zona. En lo que vendría a ser la parte del sistema respiratorio. Con la parte del sistema digestivo. Sin embargo. En la zona de la laringe. Ya llega a formarse parte del sistema respiratorio como tal. ¿Por qué? Debido a que llega a formarse. Como una barrera. Como una limitación. Entre ambos sistemas. Es la conocida epiglotis. Y esa epiglotis la podemos observar de repente ¿no? Esta epiglotis es la famosa lengüita. Que se cierra al momento de la dilución. Para que nada de la comida pasa a través de lo que vendría a ser. Ni la zona de la tráquea. Ni la zona de los broncas ¿no? Y es lo que permite que no tratores. Por eso cuando tú estás comiendo. Esa zona del epiglotis se cierra. Y tapa lo que vendría a ser ya la parte del sistema respiratorio. Para que nada de comida llegue a esta zona. ¿Ok? Esta laringe está formada a su vez. Por esqueleto cartilaginoso. Tenemos de tipo yalino. Y de tipo elástico. El elástico es como este tipo de cartílago. Que les estoy mencionando. Que es la epiglotis. Que me va a ayudar a cerrar parte del sistema respiratorio. Para que comida no llegue ¿no? A esta zona de acá. Igualmente tenemos de tipo yalino. Que ya es un poquito más duro. Donde encontraremos. A lo que vendría a ser. El cartílago tiroides ¿no? Que es este cartílago de acá. ¿Ya? Igualmente otro tipo de cartílago. Como cartílago. Como el cricoides. Y el itenol. Ahora. Este tipo de cartílago. Este tipo de zona. Como es lo que vendría a ser el laringe. Igualmente está recubierta por mucosa. Pero esa mucosa es de tipo epitelial. De tipo. Este. Queratiniz. Poli-dratificado. Plano no queratinizado. ¿Y esto por qué? Porque es una zona de roce. Por tanto no es una zona de tipo respiratorio como tal. ¿Ok? Por eso es importante que tenga este tipo de epitelio. Para que. Porque debido a que esta zona es una zona de roce. Es importante que quede así. Como tal. Un momentito. Ya. Ahora. Dentro de esa zona de mucosa. También vamos a encontrar la parte de lámina propia. La lámina propia es un tejido conjuntivo rico en fibras elásticas. ¿Y esto por qué? Porque el cartílago como tal. No es un hueso. O sea no es una zona totalmente dura. Es una zona que es un poquito más blanda. ¿No? Y es por ello. Debido a que es su lámina propia. Vamos a encontrar algunos de fibras elásticas. Igualmente. Dentro de la laringe. Vamos a encontrar que es un órgano importante. No solamente para la conducción. Sino también para la función de exponación. Entonces por ello vamos a encontrar. A las famosas cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales. Se van a ir formando a través de lo que vendría a ser zonas de cartílago. Y también zonas musculares. Y van a ser importantes para la función de la función. Sin embargo. Dentro de las cuerdas vocales. Vamos a encontrar dos. Como tal. Una falsa. O una verdadera. La verdadera es donde va a emitir totalmente el sonido. ¿Ok? Y dentro de esas cuerdas vocales. O entre las cuerdas vocales. Vamos a encontrar un ventrículo. Que es el ventrículo de Morgani. ¿Ya? Ahora. Vamos a chequear. ¿Por qué? Una se llama cuerdas vocales verdaderas. Y una cuerdas vocales falsas. Solamente por el epitelio. No. No solamente por el epitelio. Sino vamos a encontrar. Que tiene otros componentes importantes. Para esta función de función. Igualmente mira. Acá por ejemplo. Vemos una lámina de la pérdida. La pérdida. Esta zona. Que está en contacto. Lo que vendría a ser la caída tingüe. Y esta zona. Que ya está en contacto. Con lo que vendría a ser la zona de la tráquea. O zona de la rima laringe. Y vemos como hay un cambio de epitelio acá. ¿No? Vemos como acá hay un epitelio de tipo más grueso. En cambio este epitelio es mucho más delgado. Y en la siguiente lámina. Bueno acá también vemos zonas de cartílago. Pero. Vamos a ver en la siguiente lámina de acá. Los dos tipos de epitelio. ¿Ok? Acá por ejemplo. Hemos hecho un corte. En la zona superior. Y lo vamos a colocar como uno. Y acá. Otro corte en la zona inferior. Y lo vamos a colocar como dos. En la zona superior. Acá. Colocaremos uno. Esta es la zona subinferior. Le colocaremos dos. Vemos como hay una diferencia de tipo de epitelio. ¿No? Acá vemos un epitelio de tipo. Polistratificado. Plano. No queratinizado. ¿Ok? ¿Por qué no queratinizado? Porque no se ve la queradina acá. En la zona superior. Y esa zona de acá. Que es la zona inferior. Vemos un epitelio. De tipo. Respiratorio. O sea. Seudo certificado. Cilíndrico. Ciliado. ¿Ya? Y esto debido a como les había explicado. A las zonas de contacto. Existen en esta cavidad. La zona superior. Va a estar en muchos más contactos. Que en la zona inferior. Como tal. Igualmente. Vemos la lámina propia. Que existe una cierta diferencia. En cuanto a las glándulas. Acá vemos abundantes glándulas. En su lámina propia. En la zona superior. En cambio. En la zona superior. Vemos. Menos glándulas. Como tal. Estamos hablando de la epiglotis. Pero ahora veamos. Las cuerdas vocales. Que las había mencionado. Existen dos cuerdas vocales. Una verdadera. Y una falsa. Las superiores. Son llamadas las. Falsas. En la casa. Cuerda vocal superior. Es también llamada. Cuerda vocal falsa. Y la cuerda vocal. Inferior. Es llamada la cuerda vocal. Verdadero. ¿Y esto por qué? Porque mira. Chequemos acá. En esta zona de acá. Vemos. Como el epitelio. Ha sido el mismo epitelio. De la epiglotis. ¿Se acuerdan? La epiglotis. La zona inferior. Era un epitelio. De tipo respiratorio. Perdón. Ya. Igualmente. Acabamos de chequear. Es un epitelio. De tipo. Respiratorio. ¿Ok? La zona superior. Es un epitelio. De tipo respiratorio. Y este epitelio. De tipo respiratorio. Este. Al ser un epitelio. Respiratorio. Como tal. No va a poder cumplir. Esas funciones importantes. Como son las funciones. De la formación. ¿Ok? En cambio. De ese epitelio. De la zona inferior. O de la cuerda vocal. Verdadera. Vamos a encontrar. Un epitelio. Plano. Polistratificado. No queratinizado. ¿Ok? Plano. Polistratificado. No queratinizado. ¿Esto por qué? Porque vamos a encontrar. En esta zona. Zonas. Como. Que es adentro. El ligamento vocal. Que es todo ello. ¿Ok? Zonas del ligamento vocal. Que me ayuda. Dentro de la función de fonación. E igualmente. Vamos a encontrar. Zonas musculares. Que me ayudan. A cerrar. O abrir. Esa zona. De la cuerda vocal. Y acá lo vemos. En práctica. Por ejemplo. Las cuerdas vocales. En esta zona. Están abiertas. Durante la inspiración. Y acá vemos. Como las cuerdas vocales. Están cerradas. Como tal. Entonces. Para que se dé todo. Ese proceso. De cerrar. O abrir. Esas cuerdas vocales. Necesita de dos cosas. Dando un ligamento. Y músculos. Entonces. Estos ligamentos. Y músculos. Que son necesarios. Para producir la fonación. Lo vamos a encontrar. Dentro de que hay cuerda vocal. La verdadera. Que es la inferior. Donde vamos a encontrar. Un tipo de epitelio. Como es el epitelio. Polestarificado. No queratinizado. Ya que es una zona. De constante roce. Entonces. Aprendimos que. En las zonas. De amplio roce. Vamos a encontrar. Un tipo de epitelio. Como es el epitelio. Polestarificado. Plano. No queratinizado. Ya. Igualmente. Les coloqué acá. Que en las zonas. De los músculos extrínsecos. De la laringe. Van a intervenir. En el proceso de dilución. Llevando el cartílago. Cartílago. Pritenoides. Apoyarse contra el epiglotis. Cernos y la entrada de la glotis. ¿No? Es lo que vendría a ser. La producción. O la formación. De lo que vendría a ser. O la división. Perdón. Del sistema digestivo. Con el sistema respiratorio. Como tal. Igualmente acá. Chequeamos. Las cuerdas vocales. A un mayor aumento. Vemos acá. La zona superior. Vemos un epitelio. De tipo. Cero. Trastificado. Ciliado. Ciliente. Ciliado. Perdón. Con células calisiformes. Acá vemos las células calisiformes. Con abundante moco. Y en esta zona de acá. Que es la cuerda vocal verdadera. O inferior. Vemos. Como hay un epitelio plano. Polistratificado. No queratinizado. Vemos igualmente glándulas. Abundantes glándulas. Y vemos en la zona superior. Si lo checaríamos. Encontraríamos al ligamento vocal. Igualmente zonas de músculo. Que son importantes para todo ello. ¿Ya? Ya que vemos el ligamento vocal. ¿No? Todo es eso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Chicos. A repetir a partir de acá. Perdón si estoy. Hablando un poquito más rápido. Continuando. Vamos a hablar ahora de la tráquea. Que es otra zona. Como vimos acá. Vimos al laringe. Conectado. Con lo que van a ser anillos tráqueales. Ya. Y algo característico que vemos acá. Vemos la zona de color azul. Y es importante ver ello. Porque todo lo azul. Me especifica. O me dice. Que es una zona de cartílago. ¿Ya? Entonces. Vemos acá. Como en la tráquea. Vemos zonas de cartílago. Sin embargo. Este cartílago. No es totalmente continuo. ¿No? Vemos como está discontinuo. En forma de anillos. Cubriendo toda esa zona de la cavidad. ¿No? Y llegando hasta acá. Esta es la zona ya de pulmones. Donde chequeamos. Que está entrando ya. Como tal. Los brontos. Pero. Lo que quiero que vean. Es como el cartílago. Va yendo. O va desapareciendo poco a poco. En esa zona de acá. Vemos inclusive acá. Como ese cartílago. Ya llega a un punto. En el cual. Llega a ser mucho más pequeño. Incluso llega a formarse más. Bandas mucho más delgadas. De cartílago. Desde donde se puede. Ah. En el tejido respiratorio. Se puede observar. Desde la cavidad nasal. Recuerda que existen tres zonas. De la cavidad nasal. Son las zonas de vestíbulo. Las zonas respiratorias. Y las zonas olfatorias. ¿Ok? En la casa. Y lo coloqué de este color. Ok. Las zonas de rojo. Son las zonas de epitelio respiratorio. Como tal. Las zonas de color azul. Son las zonas de. Este. De un tipo de epitelio plano. Polesartificado. No queratinizado. Y las zonas de amarillo. Son células de epitelio olfatorio. Como tal. Las zonas de rojo. Van a estar. En su. Gran amplitud. Este. Con este tipo de epitelio. El epitelio respiratorio. Ya. Como les venía diciendo. Acá. A partir de la zona de la tráquea. La heringe. Este cartílago. Se ve. Como el plantado. De continuar. Es importante. Chequear eso. Ya que. La zona. Este. El tipo de. De los epitelios. Perdón. La zona. Lo que vendrá a ser el sistema respiratorio. Ya. Es muy importante. Ver todo ello. A nivel histológico. Como el cartílago. Va desapareciendo. Ya que. Esto me va a dar una diferencia. Entre una estructura u otra. Ya. En este caso. Si chequeamos acá la tráquea. Es un tubo. De paredes. Bastante rígidas. De 10 a 12 centímetros. Como vemos acá. De largo de 2 centímetros. Que va a comunicar la laringe. Con la zona de los bronquios. Va a tener un esqueleto. De tipo cartílago y alino. Constituido de 16 a 20 piezas anulares. Y acá es lo que vemos acá. Son los famosos anillos. Anillos cartilaginosos. En esta cara posterior. Vamos a encontrar. Que la zona de la tráquea. Recibe la inserción. De las tiras musculares. O sea. Ya con ello. Nos está diciendo. Que la zona de la tráquea. La cara posterior. No va a tener estos cartílago. Sino únicamente. La cara anterior. Y todos los laterales. Pero en la cara posterior. No vamos a ver todo ello. Ya que ello va a permitir. Que se contraiga. Estamos haciendo nada. Ya que lo chequeamos. Mira. Histológicamente. Se ve de esta manera. Vimos acá un cartílago. En forma de anillo. Y en esa zona posterior. Ya chequeamos. Fidras musculares como tal. Y acá está la luz. Del mismo. De la misma tráquea. En cuanto a ello. Vemos que las capas histológicas. Se conforman. Toda esta tráquea. Encontramos tres. La zona de mucosa. La zona de submucosa. Y la zona de tráquea. En la zona de mucosa. Vemos un tipo de epitelio respiratorio. Donde los cilios. Están inmersos en el mucus. Igualmente. Vemos la lámina propia. Que les había mencionado. Con abonantes capilares. Anguíneos. Limpáticos. Y parte del limpósito. En la zona de submucosa. Vamos a encontrar. Las famosas glándulas mixtas. Tanto cerosas como mucosas. Pero con mayor predominio. Obviamente de mucosa. Ya que estamos hablando. De un tipo de epitelio respiratorio. O parte del sistema respiratorio. Que se encarga de secretar. Lo que vendrá a ser el moco. Y esto va a proteger. El mismo epitelio como tal. Ya que recordemos. Que el moco también. Lo protege de ciertas sustancias. Botlátiles. Que pueden ingresar. A nuestro sistema respiratorio. Igualmente. Vamos a encontrar. Una zona de atlundicia. Con tejido como efectivo. Ya que chequeamos todo ello. Vemos acá. La zona de acá. Que es un tipo de epitelio. Vemos acá. Las abundantes glándulas. Que les había mencionado. Que ya como tal. La zona de. Submucosa. Son glándulas. Como tal. Son las epitelio. Un epitelio de tipo respiratorio. Ya que chequeamos acá. Epitelio de tipo respiratorio. Sobre stratificado. Ciliado. Vemos acá los cilios. Una lámina propia. Con los vasos sanguíneos. Vemos acá los vasos sanguíneos. Fibras acá. De colágenos. O elásticas también. Y vemos los famosos. O famosas glándulas. Son acá. No solamente. Ya vemos acá. Discos cartilaginosos. De abonate cartilago. Sí. Es la zona de submucosa. ¿Ok? Pero ya entrando. A todo ello. Ya hemos visto. Ciertas. Zonas. O ciertos órganos importantes. Como el de la cercanía. Tansal. Hemos visto la zona de la laringe. Caringe. Y ahora. Hemos llevado la tráquea. Y a partir de la tráquea. Esa tráquea. Se va a subdividir. En lo que vendrá a ser. Dos zonas principales. ¿Ok? O dos estructuras principales. Que son los bronquios. Estos bronquios. O esta tráquea. Llega acá a un punto. Donde un cartílago especial. Llamado carina. Me va a ayudar. A que esta tráquea. Se bifurque en dos. Y me dé. Como tal. Las estructuras. Las estructuras llamadas bronquios. ¿Ya? Estos bronquios. Se van a adentrar. Dentro de dos órganos. Importantes. Estos órganos. Están situados. Dentro de la cavidad torácica. O dentro del tórax. ¿Ya? Estos van a estar cubiertos. Por una misma membrana. Una membrana. Que está pegada. A este mismo órgano. Es un órgano. De tipo esponjoso. Como bien sabemos. Que es llamada la pleura. ¿Ya? Esta pleura. A su vez. También. Estará pegada a zonas del intestino. O zonas de la misma cavidad torácica. Por ello es que la pleura. Tiene dos zonas. ¿No? Una pleura visceral. Que se pega totalmente. A lo que tendría a ser la zona del pulmón. Y la zona ya parital. Que se pega a lo que tendría a ser la zona ósea. Como tal. Dándome un espacio. Y vemos este color blanco. Que es la famosa cavidad pleural. Cavidad pleural. Ok. Pero únicamente le coloco los pulmones. Ya que los pulmones son muy importantes. Para que tendrán ser casos clínicos. Y vemos más adelante. Por qué. Estos pulmones. ¿Cuál es la importancia de todo ello? Ya que histológicamente. Es donde se da la difusión. Sin embargo. Los órganos están ahí. Para almacenar. Todos los nervios. Los alveolos. Y toda la zona de conductas alveolares. ¿Ya? Y por ello. Que son órganos. Que son situados. Pegados a la cadena. De ser la pleura visceral. Y todo ello. Igualmente. Recordemos. Que la zona de pulmones. Es un tipo de circulación. Ya que las. La circulación dentro de ella. Va a cambiar. No va a ser igual. O la misma. Que en todo nuestro sistema. Como tal. ¿Por qué digo esto? Debido a que. Vemos acá. Como las venas pulmonares. Son aquellas. Que me van a conducir. La sangre oxigenada. Cuando bien sabemos. Que las venas. Conducen sangre desoxigenada. ¿Y esto por qué? Porque tiene una comunicación directa. De este tipo de venas. Con lo que vendría a ser. La zona del corazón. Y es por ello. Que va a cambiar todo este sistema. Igualmente. La circulación arterial. Está dada por. Un tipo de vena. Que es el arrobronjiar. O la vena pulmón. La vena. Perdón. La arteria pulmonar. Como tal. Tenemos acá. Las venas pulmonares. Arterias pulmonares. Que están comunicadas. Directamente. Con la zona del corazón. Van a llegar a esa zona de pulmones. Me van a dar el proceso de difusión. Y me van a llevar nuevamente al corazón. Para que ésta bombee al resto del cuerpo humano. Ya que vemos los pulmones como tal. Vemos las pleuras. O las famosas cavidades que envuelven al pulmón. ¿No? Y acá lo coloqué. Como un tejido. Al pulmón. Vemos acá las pleuras. La visceral. Y la parietal. La visceral pegada al tejido pulmonar. Y la parietal. Mucho más pegada a la zona de. Ah, ok. Ya vemos acá la zona del pulmón. Vemos que la zona del parénchima pulmonar. Estará pegada a lo que vendría a ser la pleura visceral. La zona de la pleura parietal. Está mucho más pegada a lo que vendría a ser la zona de. Los huesos. O la zona ya de la cavidad torácica como tal. Ya. Dentro de ello quiero que vean este espacio. Que se llamó espacio pleural. Ya que este espacio pleural va a circular un cierto líquido. O sea, no es normal que circule un líquido ahí. Pero puede circular un líquido. Ya. Y eso puede causarse porque. Por ciertas anomalías. Por ciertas patologías como tal. Como algunas infecciones. ¿Listo? Es lo que sucede. Ya que vemos algunos textos que he colocado acá al costado. Como que la pleura visceral va a llegar a la zona del hilo. Ya veremos que es el hilo pulmonar. Es muy importante. ¿No? Entremos a delimitar una cavidad pequeña. Con una cierta cantidad de líquido. Es un líquido que actúa como lubricante. Ya que recordemos que el pulmón. Al ser un órgano totalmente blando. Este está expuesto a ciertas lesiones. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa si hay un golpe o hay una contusión en esa zona de acá? Ya. ¿Qué es lo que me ayuda a que este pulmón no se llegue a inflamar totalmente? O este tipo de paréntesis. Lo que sucede es que hay una zona que es lubricante. Que está dentro de las pleuras. Que actúa como un espacio virtual. Y me ayuda a que todo esto zona de ahí. Quede como menos expuesta a contusiones. ¿Ya? Vemos que este tipo de pleura está tapizada por una célula de tipo mesotelial. Que es una célula endotelial como tal. Una célula epitelial plana. Que cubre más que todo superficies. ¿Ok? Y está anexada a lo que vendría a ser tejido conjuntivo. Con fibras elásticas. Ya que vemos los pulmones. Vemos la famosa segmentación pulmonar. Pero antes de ver esta segmentación pulmonar importante. Quiero que chequeemos lo que vendría a ser el bronquio. ¿Ya? ¿Ya qué lo hemos chequeado? Hemos chequeado como la tráquea. A través de lo que vendría a ser la carina. Que era un cartilado especial. Se bifurcó en dos. Y formó los famosos bronquios pulmonares. Estos bronquios pulmonares como tal. Se van a seguir subdividiendo. Y van a terminar en tres generaciones como tal. Vemos acá los bronquios primarios. Los bronquios secundarios. Y los bronquios terciarios. ¿Ya? Como tal. Ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que estas generaciones son en realidad 23 divisiones. O sea, vamos a ver cómo este bronquio se verá 23 veces. ¿Perdón? Se verá 23 veces. O sea, mira. Por ejemplo acá. Hemos visto cómo se dividió la primera generación. O sea, acá se llegó a dar la primera división. Acá vemos cómo se están dando las segundas divisiones. Vemos cómo se han formado estos bronquios acá. Acá vemos cómo se están dando las terceras divisiones de estos bronquios. Ya. Todos esos procesos de divisiones se van dando hasta llegar al número 23. Hasta aquí al 23 o al 24 ya como tal. Ya no se va a llamar bronquio. Si no se le va a llamar bronquiolo. ¿Y cuál es la característica entre bronquio o la diferencia entre bronquio y bronquiolo? Una. Un tipo de capa de células que va a desaparecer dentro de ellas. ¿Cuáles van a ser? La capa cartilaginosa como tal. Y acá vemos cómo el anillo cartilaginoso se ha ido desapareciendo como boca a poco. Y no se va a formar como tal así. Por ejemplo acá vemos cómo el anillo de cartilago está formado como tal como un anillo. ¿No? Vemos que se ha condensado como tal acá. Sin embargo en esta zona de acá veremos que este anillo ya no existe como tal. Si no va a haber zonas así. Si lo vemos a un microscopio veremos acá la luz y veremos cartilagos así. ¿Ya? Eso es lo que sucederá en la zona de los bronquios. Y los bronquiolos ya no tendrán ese cartilago. Únicamente tendrán fibras musculares. ¿Ok? Esa es la diferencia entre bronquio y bronquiolos y lo que tendrán es la zona de la tráquina. La diferencia es el cartilago o esa capa de cartilagos. Igualmente ese bronquio está tapizado por tres capas. Como bien sabemos. La mucosa, la submucosa y la tendencia. La submucosa ya hemos visto, vamos a seguir repitiendo. Que es abundante en lo que tendrán ser glándulas. ¿Glándulas de qué tipo? Mucosas. ¿Dónde se almacena mucos? ¿Ok? Mucosas. Al igual que tejido adiposo. En la zona de la mucosa vamos a ver epitelios respiratorios. ¿Ok? Como ya lo sabemos, el epitelio respiratorio es el epitelio cero, certificado, cilíndrico, ciliado. Con abundantes musculos lisas. En la zona de la adventicia ya como tal, vamos a encontrar. Tejido conjuntivo denso. Que va a albergar ciertas arteriolas. Que me van a nutrir todos esos tipos de epitelios. ¿Ok? Y si chequeamos acá, vemos como el bronquio primario, que es el de acá, que ya les había repetido que hay como 23 emisiones ya. Solo centrémonos el primario. Vemos como ha entrado hacia el pulmón. Ya que lo estamos chequeando. Bueno, el pulmón ha entrado acá un bronquio. El famoso bronquio primario. Está entrado a través de una cavidad del pulmón propio. ¿Ok? Esta cavidad por la cual entra el bronquio, perdón, al pulmón, se le llama hilo pulmonar. ¿Ok? Pero ese hilo pulmonar no únicamente va a entrar a la zona del bronquio. No. Simplemente también va a entrar a zonas de venas y zonas de arterias. ¿Ok? Recordemos que arterias hay dos. Hay arterias bronquiales y arterias pulmonares. Pero venas vamos a encontrar venas pulmonares únicamente. ¿Ya? Y acá vamos a chequear todo ello. Vemos que ambos hilos pulmonares son totalmente diferentes. Acá vemos que un pulmón, incluso, el izquierdo y el derecho como tal, son totalmente diferentes. Y vemos cómo se está adentrando lo que vendría a ser el bronquio. Bronquio de acá. No. Es el bronquio primario. Vemos la zona del hilo, que uno es un hilo derecho, que es de forma ovalada. Y el hilo izquierdo es de forma alargada. ¿Ya? Dentro de ello, igualmente, les he dejado acá las divisiones o segmentaciones que va a tener ello anatómicamente. Cómo se va a encontrar ese bronquio. Lo único que quiero chequear en esto es lo siguiente. Que acá vemos cómo el bronquio principal, izquierdo, es mucho más pequeño. E incluso está adentro de, o sea, las estructuras como venas o arterias, están rodeándolo como tal. En cambio, acá, el personaje principal del hilo pulmonar derecho es el mismo bronquio. Es mucho más grande. O sea, no sé si logra ver esa diferencia. ¿Ya? Y esto es debido a ello. Acá vemos cómo este bronquio es mucho más, este... Se podría decir perpendicular. No, perpendicular. Bueno, no soy bueno de geometría. Pero forma un ángulo de 45 grados, se podría decir. En cambio, el otro bronquio va a entrar mucho más a los lados de esta manera. ¿Y esto por qué? Esto es debido a que existe acá una sileta cardíaca. ¿Ok? Que es la famosa sileta cardíaca donde se va a albergar el corazón. Es lo que vendrá a ser en el pulmón izquierdo. ¿Ok? Y recuerda que te había dicho que el pulmón se va a segmentar en ciertos lóbulos. ¿Ya? Esto es debido a que existen bronquios o zonas de bronquios, bronquios, perdón, que son los bronquios terciarios. Estos bronquios terciarios son también llamados los bronquios segmentarios. Bronquios segmentarios, perdón. Estos me van a dividir en segmentos al pulmón como tal. Entonces, acá vemos cómo se han formado unos ciertos lóbulos. En cada lóbulo me va a entrar un bronquio segmentario. ¿Ya? Entonces vemos que los pulmones derecho e izquierdo igualmente son totalmente diferentes. Y esto es debido a que existen diferentes segmentos. Por ejemplo, el segmento en el pulmón derecho no tendríamos 10. En cambio, en el pulmón izquierdo vamos a un terrocho. En esta zona de acá. Igualmente, los lóbulos. Los lóbulos pulmonares van a ser totalmente diferentes. Y esto es debido a que existen muchas más cisuras. Por ejemplo, en las cisuras del pulmón derecho encontraremos dos. Como son la oblicua y la transversa. En cambio, acá. Perdón, perdón. Acá esta es la transversa. Y esta es la oblicua. Y acá vamos a encontrar otro tipo de cisuras. Como son la. Únicamente una, perdón. Como es la oblicua. Dándome únicamente dos lóbulos. Un lóbulo y un segundo lóbulo. ¿Ya? Esto principalmente. Vemos que ambos pulmones son totalmente diferentes. Se van a segmentar en diferentes lados. ¿Y para qué sirve ello? Únicamente para ver qué tipo de bronquio va a conectar con cada lóbulo. Por ejemplo, sabemos acá que existe un lóbulo que llegará a este segmento de acá. Que es el segmento número uno. En este caso, el segmento número uno es el famoso segmento apical. Perdón. Segmento apical. ¿Ya? Y este bronquio terminal. Que es llamado el bronquio terminal apical. Llegará a este segmento pulmonar. Entonces sabemos de que existe un bronquiólogo que llega a un segmento pulmonar como tal. Entonces, si vemos que un segmento pulmonar está malo como tal. Entonces, quien tiene, se podría decir, la culpa de todo ello es el bronquio lo termino. O el bronquio segmentario. Perdón, bronquio, perdón. Siempre me confundo con el error. Es el bronquio segmentario. ¿Ya? Bronquio segmentario. O también llamado bronquio terciario. ¿Listo? Eso principalmente para ver. Ya que igualmente veamos a chequear lo que vendría a ser los bronquios. En los bronquios, en este caso, acá estamos chequeando un bronquio primario como tal. O sea, el que está entrando reciéncito al pulmón. Y esto es debido a que mi plata de cartílago llega mucho, mucho más gruesa. Esa forma no sería como tal un anillo. Incluso yo me podría confundir con lo que vendría a ser la zona de la tráquea. Sin embargo, no hay para confundirse, ¿no? Ya que vemos acá que esa zona de cartílago incluso llega a ser mucho más grande que esta luz del epitelio, ¿no? O esta luz del bronquio. Y vemos como ello también tiene una luz de tipo estrella. Igualmente ya hemos visto como la mucosa está cubierta por un epitelio de tipo respiratorio. Ok, ya acabamos igualmente a ver el epitelio respiratorio, que es un epitelio certificado, cilíndrico, ciliado. Y vemos una lámina propia. Lámina propia con amonates glándulas o zonas de glándulas, eso es una cosa. Una vez ya hemos adentrado a lo que vendría a ser la parte del bronquio, llegamos a la zona del bronquio y les había mencionado que ya la zona del cartílago había desaparecido como tal. Y lo vemos acá. Los bronquios se segmentaron y se ha formado a lo que vendría a ser la desaparición de las placas de cartílago. Vemos acá como hay una placa, placa, placa de cartílago. Y cuando ya llega a llamarse bronquio como tal, no existe ninguna placa de cartílago. Y únicamente llega a formarse la mucosa, su mucosa y lo que vendría a ser la aprenticia. ¿Ya? Este bronquio igualmente va a tener tres tipos de denominaciones. Un bronquio propiamente dicho, un bronquio terminal y un bronquio respiratorio. ¿Ok? Este bronquio propiamente dicho, por ejemplo, es el primer bronquio que vamos a ver. Tiene un epitelio de tipo respiratorio, como ya hemos visto. Con pocas células caliciformes y sin glándulas asociadas. Pero, algo significativo, aquí vemos una luz totalmente sellada. ¿Ok? Luego tenemos un bronquio terminal, perdón. Que es un epitelio cilíndrico que ya es bajo. O sea, ya no es un epitelio cilíndrico. Sino ya es un epitelio como tal cilíndrico. ¿No? O también ya es un epitelio cúbico. Este va a tener una lámina propia delgada. Y, aún antes, lo que vendría a ser músculo liso. Ya no carece lo que vendría a ser la zona de cartilado. No vemos cartilado acá. Igualmente acá no vemos. Pero se diferencia por su luz. Es una luz mucho más redondeada. ¿Por qué cambia la luz acá y acá no? Por las fibras musculares. Acá es una fibra muscular mucho más gruesa. Por eso vemos una luz de tipo redondeada. Y, por último, tenemos ya el bronquiolo respiratorio. Recordemos que aquí, a partir de acá, el bronquiolo terminal. Terminó ya lo que vendría a ser la porción conductora. Y, a partir del epitelio respiratorio, o la zona del bronquiolo respiratorio, llega a formarse la porción respiratoria. ¿Ok? Donde vamos a encontrar un epitelio de tipo cúbico, bajo, sin células calisiformes, con lámina propia y una luz totalmente discontinua. Y vemos acá como se hacen unas ciertas interrupciones entre ambos tipos de bronquios. ¿Ok? Y acá, un pequeño repaso de la porción respiratoria. Vemos cómo acá las zonas de epitelio han ido cambiando o han ido desapareciendo. ¿No? Vemos acá el epitelio respiratorio. Cómo ha ido cambiando y ha ido a formarse ya como un epitelio de tipo cúbico. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos el bronquiolo respiratorio. Vimos que el bronquiolo respiratorio ya no era un epitelio de tipo cedroestrificado, cilíndrico, ciliado. Sino ya era un epitelio cúbico. Y con bajas células calisiformes. Y acá lo vemos, ¿no? El epitelio ha cambiado. Las células calisiformes han ido disminuyendo. Y ya han ido terminando ya en la zona del bronquio. Las células ciliadas igualmente. Las glándulas han ido disminuyendo. El cartílago y el hino ya terminó a partir de lo que entra en la zona del bronquio. Y el músculo liso va yendo aumentando, ¿no? Y va a llegar a la zona del conducto alveolar. Pero lo que sigue igual son las fibras elásticas. ¿Ok? Eso principalmente para diferenciar entre los tipos de porciones. Y ahora ya llegando a la parte final de lo que vendrá a ser la porción respiratoria, tenemos las zonas alveolares. En las zonas alveolares vamos a encontrar lo que vendrá a ser la porción, o ya las funciones como tal de difusión. Difusión de gases. Entonces, como bien sabemos, el cuerpo humano necesita de oxígeno o dos. Y necesita escuchar lo que vendrá a ser el CO2 a lo que vendrá a ser el medio. Y es lo que principalmente se hará. Las células van a irse a esas zonas de acá a través de los vasos andiños. Necesita sangre completamente oxigenada. Y botar lo que vendrá a ser el CO2. Que ya se forma a partir de esos procesos metabólicos que suceden en las distintas células. Dentro de esa porción respiratoria tenemos que... Ya hemos visto que había comenzado a partir del bronquillo respiratorio. Pero también tenemos otras porciones como son los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Y acá lo vemos. Vemos como acá, a partir de acá, no sé si se logra ver, pero acá debería haber una zona de ilusión, un bronquillo respiratorio, que es una zona de círculo como tal. Vemos como acá ya se ha abierto, ¿no? Estos son los conductos alveolares. Que se ven como tal, conductos. Pero esos conductos alveolares van a llegar a una zona que ya prácticamente no se estará por acá. Pero esos conductos alveolares van a llegar a una zona y en la cual van a llegar a terminarlo. Estos son los famosos... Llegan a terminar los famosos alveolos. Estos son los famosos alveolos, que son zonas mucho más pequeñas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de estructuras como tal? Únicamente todos ellos, o sea, esas características, ¿no? Que los conductos alveolares son como conductos como tal, los sacos alveolares ya son espacios como tal, y los alveolos es únicamente ese espacio que existe donde se formarán los dos tipos de células. Y vamos a ver. Y es donde se hará mucho, en mayor magnitud, el intercambio vacío. En esta zona de lo que vendría a ser el alveolo, vamos a encontrar tres tipos de células principalmente. Incluso existen más, pero estos tres son los más importantes. Encontraremos los neumocitos de tipo 1, neumocitos de tipo 2, y los macrópagos alveolares. Dentro de ahí, el neumocito tipo 1 me va a formar lo que vendría a ser la famosa barrera entre un tipo de capilar, el neumocito, y lo que vendría a ser el mediano. Esta barrera me va a ayudar a lo que vendría a ser la difusión del gas. O sea, que el O2 venga a lo que vendría a ser la zona de la sangre, y que el CO2 se vaya a través de estos conductos alveolares para que regrese y llegue a lo que vendría a ser la zona de la nariz y se pueda botar. ¿Ok? A través de la respiración. Entonces, el neumocito de tipo 1 sirve para ello principalmente. Tiene esta función. Si lo vemos acá en un alveolo como tal, vemos que el neumocito es un epitelio de tipo plano y es lo que más abunda. Vemos acá como se llama los neumocitos de tipo 1. Acá también, neumocito de tipo 1. Neumocito de tipo 1. O sea, es un epitelio que abunda o es un tipo de células que abunda dentro de todo lo que es el alveolo. En cambio, el neumocito de tipo 2, como tal, no es una célula que abunde mucho. Incluso lo vemos muy en muy pocas cantidades. Por ejemplo, acá vemos un neumocito de tipo 2. Igualmente un neumocito de tipo 2. Que son células ya como tal cúbicas o poliédricas que se llegan a notar o se llegan a sobrenotar muy aparte del neumocito de tipo 1. ¿Para qué es importante este neumocito de tipo 2? Principalmente para la secreción de una cierta sustancia. Esa sustancia es el líquido surfactante. El líquido surfactante es importante para evitar el colapso de los pulmones. Evita el colapso de los pulmones. Y me formo una pequeña barrera para que estos alveolos lleguen a estar o lleguen a tener esta forma de acá. Porque si encontraríamos, por ejemplo, si no hubiera esa sustancia de surfactante, ese espacio blanco posiblemente no existiría. Y lo único que veíamos sería un cúmulo de células. ¿Ya? O sea, la sustancia de surfactante sirve para algo. Es para darle la forma a los alveolos y que eso no colapse todo este sistema. Igualmente el pulmón no llega a colapsar como tal. Ya que el pulmón a su vez es todo ello. Esto es el parenquimio pulmonar. Y eso principalmente. Dentro de ello también podemos ver macrófagos alvelares que son ellos. Que ya son células propiamente del sistema inmune. Y son importantes ¿para qué? Debido a que no llega a filtrarse todo el aire en lo que andrés son las narinas. Igualmente hemos visto como nuestro epitelio de tipo respiratorio tenía siglos. Ya, imagínate que llega una partícula de polvo. Un polvo que es minúscula que llega a medir micras. ¿Ok? Ya. Todo ello ha pasado a través de nuestro sistema respiratorio. O sea, la tráquea no sirvió para nada. El bronquio no sirvió para nada. El bronquio no sirvió para nada. Llegó a la zona alveolar. Pero ¿cómo va a llegar a pasar esa partícula de polvo en lo que debe ser nuestro sistema a través de los capilares? Ya bueno, no van a pasar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un macrófago. Que son los macrófagos de polvo. Van a digerir esas partículas extrañas para que no lleguen a pasar a través de este intercambio de asesor. ¿Ok? o no lleguen a manifestarnos dentro de nuestro sistema propio. Y es por ello que son importantes esos tipos de macrófagos. Y si lo vemos a un microscopio lo vamos a ver de un tipo de tinción o vamos a ver los de color negros o nebruscos. Y esto es por ello. porque principalmente lo vamos a encontrar llenos de polvo. Y acá está. Esta es una lámina histológica en la cual vemos capilares por ejemplo acá. Y vemos acá zonas de albielos. Este es un albielo como tal. Que ya está cerrado ya. Igualmente acá vemos un albielo. Pero esta zona mucho más grande que vemos que no se diferencia como tal o no se forma como un círculo estos son los sacos albielares. Sacos albielares. ¿Qué me puede dar en muchos más albielos? ¿No? Igualmente acá vemos como los albielos tienen sus diferentes tipos de células. En este caso vemos los neumocitos o las células albielares también se le podría llamar así. Vemos que existen dos tipos. Unas células albielares de tipo 1 que vemos un epitelio plano y acá lo estamos chequeando. Pero también vemos células que están alzadas y que son cúbicas mucho más ¿no? O poliédricas. Y esos son los neumocitos de tipo 2 importantes para la producción de sustancias apartadas que es importante para evitar el colapso pulmonar. Igualmente vemos los macrófagos albielares que son ya células que están navegando en este espacio albielar. ¿No? Ya que vemos en mucho más medida los macrófagos albielares. Ya que está. Macrófagos albielares y neumocitos de tipo 2. Por ejemplo este es un neumocito de tipo 2. ¿No es eso? Perdón. A ver. Claro, este es el macrófago albielar. Macrófago albielar. ¿Y esto por qué? Porque es una célula si vemos acá su núcleo no está completamente teñido y está yéndose a la zona de la luz capilar la luz del alveolo. En cambio acá vemos otras células que están protuyéndose o su núcleo está yéndose más hacia la zona alveolar y estos son los famosos neumocitos de tipo 2. Y acá vemos neumocitos de tipo 1 en esta zona acá. ¿Ok? Y estas son las células que van a conformar lo que vendría a ser ya parte del alveolo. Y son importantes para la difusión de gases. Ya el día de mañana van a ver lo que vendrá a ser la difusión de gases como tal. Cómo se forma ese proceso de tener CO2 y CO2 y todos los demás procesos como son las ventilaciones o procesos fisiológicos importantes dentro de la parte pulmonar. Si tienen alguna pregunta normalmente me la podrían hacer llegar por el chat. Y si no es así bueno eso sería todo y muchas gracias por su atención y también feliz esa maletina como tal. Muchas gracias a Loro. Ha estado muy bonita la ponencia. Sí chicos si tienen alguna duda o pregunta pueden hacerla por el chat o si no también levantar la manito y les damos la palabra. Vamos a esperar un minuto para ver si tienen alguna pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre bronquio y bronquiolo? Mira acá vamos a ver acá se puede ver todo ello mira en este gráfico vemos como el bronquio se diferencia de bronquio principalmente del tipo de células que va a contener esto. Por ejemplo acá vemos el bronquio como el epitelio está completamente de un tipo se podría decir cilíndrico sobre santificado cilíndrico ciliado vemos acá los hilos igualmente vemos las células calisiformes abundantes vemos como las células calisiformes llegan a abundar en lo que vendría a ser parte del bronquio sin embargo ya cuando llega la parte de bronquiolo como vemos acá muchos de los tipos de células o parte de glándulas van a llegar no van a llegar a formarse y lo más importante como hemos mencionado es la o los anillos cartilaginosos o sea la parte de cartílago va a llegar a desaparecer como tal en la zona del bronquiol en cambio en la zona del bronquio si vamos a encontrar cartílago vemos que la tráquea tiene un cartílago mucho más grande y acá se forman ya como se pueden decir piezas cartilaginosas que no son anillos como tal y acá en la parte del bronquiolo llega a desaparecer pero recuerda lo importante que el bronquiolo respiratorio forma parte de la opción respiratoria sin embargo los demás bronquiolos que son los terminales y ya lo propiamente dicho no forman parte así que esa es la diferencia la célula de nada bien ¿alguien tiene alguna otra pregunta? bien al parecer ya no hay más preguntas en ese caso muchísimas gracias Álvaro por dar excelente presentación y muchas gracias también a ustedes chicos por asistir a la ponencia voy a proceder a pasar el link del post test para que puedan llenarlo gracias chicos y feliz valiente gracias gracias